Aquel tiempo quedo atrás, quiero sentir las rosas En medio del jardín donde un día viví Y vuelvo hacia atrás para retomar los sueños que vi en mi niñez Y vuelvo a sentir el aroma, las flores y el campo sobre mí Aquel tiempo quedo atrás, quiero sentir las rosas En medio del jardín donde un día viví Quisiera volver a estar ahí los días de sol en mi niñez Y vuelvo a sentir el aroma, las flores y el campo alrededor Amor Ah, 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 ah Aquel tiempo quedo atrás, quiero sentir las rosas En medio del jardín donde un día viví Amor 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 Gracias.